Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta oportunidad vamos a hablar de lo último que ha pasado con América de Cali. Hoy vamos a hablar del cuadro Escarlata, de la lista extensa de jugadores que no van a continuar en América de Cali y el tema del técnico César Farías. Hay una noticia que ha alegrado al hincha Escarlata durante la jornada del día de hoy que estuvo pasada también por Champions League, donde se jugó Bayern Múnich contra el Real Madrid y fue 2x2. Vamos entonces a empezar con esa extensa lista, ¿qué jugadores se van a ir de América de Cali? Habían tres jugadores que se les vencía su contrato ahora a mitad de año. Esos jugadores eran Gastón Sauro, Víctor Ibarbo y Edwin Cardón. A ninguno de los tres América de Cali les va a renovar. A Edwin Cardón ayer le dijeron, señor, muchísimas gracias, no vamos a extender su contrato, no le vamos a renovar su contrato, por favor, puede ir buscando algún otro equipo. Lo mismo le dijeron al argentino Gastón Sauro, que poco o nada aportó en este América de Cali, se tenía mucha expectativa por el argentino, pero al final pues no pudo nunca actuar, nunca le dieron la oportunidad y termina pues cediendo un cupo a un extranjero para los próximos torneos en América de Cali. Y Víctor Ibarbo, mundialista, jugador que tuvo grandes pasos en Europa, que en América hizo algunos goles importantes, salvando algunas cosas importantes, pero no fue constante, no tuvo esos minutos que de pronto él podía o quería tener. Y América de Cali también le dijo, no señor, no va a continuar con nosotros para la próxima temporada. Hay jugadores a los que América está pensando hacer algo con ellos y hay jugadores a los que el hincha de América de Cali ya no soporta, por llamarlo de alguna forma. Como es el caso de Sneijder Mena. Sneijder Mena tiene contrato con América de Cali hasta el año 2026. No sé quién habrá sido el genio de extender un contrato tan amplio en un jugador que la hinchada no quiere y que no ha venido mostrando un buen nivel el lateral derecho Sneijder Mena. Este jugador tiene contrato hasta el año 2026, pero América de Cali le va a buscar equipo para que pueda cumplir su contrato con América, pero que juegue en otro club del fútbol colombiano. Van a buscar lateral derecho para hacerle competencia a Nilsson Castrillón. Óscar Hernández llega de Águilas Doradas. Digamos que había hecho una buena campaña con el equipo dorado. No tuvo tantos minutos cuando lo metían, lo metían a salvar cualquier mal resultado que se estaba dando y tampoco le permitieron mostrar su fútbol o el fútbol que de pronto estaba mostrando en Águilas Doradas. No dio pie con bola este jugador. Tiene contrato hasta finales de este 2024, pero América dijo no lo voy a utilizar en el próximo semestre, le vamos a buscar equipo para que Óscar Hernández se vaya. Franco Leiz, propiedad de América de Cali, el jugador es dueño, o América es dueño de los derechos de Franco Leiz, un jugador foráneo, un jugador argentino, que al principio estaba teniendo un buen rendimiento con América, pero que de a poco se fue diluyendo Franco Leiz. No lo tenían en cuenta ninguno de los técnicos, creo que ni Lucas lo tenía en cuenta, cuando llegó Farid no lo tenía en cuenta y algunos partidos lo ponían, pero eso ha venido aburriendo al jugador Franco Leiz, quien le dijo las directivas, hey, yo no quiero estar más en América, por favor busquen que yo salga de la institución por también unos temas personales, no se siente bien el jugador argentino. Entonces América está a la tarea de darle salida a este jugador, aunque yo ahí le voy a poner la pausa a Franco Leiz, porque César Farid no va a continuar en América de Cali, más adelante vamos a hablar de este tema porque se dio, pero seguramente pueden intentar convencerlo de que ya como no está el técnico Farid, pues de que se pueda quedar el jugador Franco Leiz. Luis Sánchez, también canterano de América, de las inferiores del cuadro Escarlata, tuvo algunos chispazos, pero las lesiones lo han dejado al margen de ser una gran figura con el cuadro Escarlata, viene de una lesión muy fuerte y América pues dice, bueno, vamos a buscarle equipo a Luis Sánchez para que pueda salir de la institución americana. Andrés Sarmiento ilusionó mucho, prometió mucho, pero cuando necesitaba marcar diferencia, como el gol que se come contra Alianza o como el gol que se come contra el Cali, pues no supo marcar esa diferencia que se le pedía al jugador Andrés Sarmiento, que también se fue diluyendo de a poco en los partidos a este jugador y a John García probablemente les busquen equipo, se vayan de América de Cali y la lista va a seguir. Por ahora estos son los jugadores confirmados que se van, se los repito, entonces Edwin Cardona, Gastón Sauro, Víctor Ibarbo, Schneider Mena, Óscar Hernández, Franco Leis, Luis Sánchez, Andrés Sarmiento y John García, por ahora son los que encabezan la lista de esta barrida que va a tener América de Cali en esa reestructuración que quiere hacer el cuadro Escarlata para el próximo torneo y no tener que quedarse por fuera de los ocho y por supuesto, pelear, título y clasificar a torneo internacional el año entrante. Y la noticia del día, la noticia de última hora, que digamos que se opacó un poco por el partido de Champions, pero el hincha de América ha estado muy pendiente y es el tema de César Farías. El día de ayer hubo una reunión, la junta directiva con el técnico mirando a ver cuál fue como los resultados, el balance que se iba a hacer, el día de hoy hubo una reunión entre los jugadores y muchos estaban descontentos con la actitud del técnico César Farías, hablaron con Tulio, ya habían mencionado en algún momento que iban a hablar con él, seguramente lo hicieron y hoy nuevamente se volvieron a reunir para decirle al técnico venezolano César Farías, no continúe usted más con América de Cali y ya están en todo el papeleo y yo creo que en las próximas horas América de Cali va a ser oficial que César Farías no va a seguir siendo el técnico de América de Cali. La pregunta ahora es, ¿quién va a venir? Que muchos decían, bueno, que se vaya a Farid y que vuelva a Lucas. Lucas ya firmó en el fútbol argentino. ¿Quién va a venir entonces a la América? Ya empiezan a sonar varios nombres, como es el tema de Hernán Darío el Arriero, el técnico de Dulce Caldas, como es el técnico David González, como es el tema también de Hernán Torres, que lo he venido viendo por ahí, que ha sonado también para América. Suena muy fuerte para el deportivo Cali, pero en los últimos días no sé por qué ha tirado como hacia el lado rojo el técnico Hernán Torres, pero por ahora yo no tengo la información concreta o completa de quién vaya a venir. Investigar qué va a pasar. Los nombres que acabo de dar son especulaciones que ha tirado la gente, que ha dicho la gente, bueno, me gustaría este técnico, me gustaría este otro técnico. Lo de Hernán Torres sí lo he empezado a ver por ahí. Hay que entrar a profundidad porque el deportivo Cali lo quiere y seguramente no se lo va a dejar quitar tan fácil porque es un técnico que el cuadro azucarero quiere para poder salvar la categoría. América por ahora se queda sin técnico y qué va a tener que hacer rápidamente buscar un técnico acorde, mirar a ver qué tiene en la cabeza en esta oportunidad, qué quiere América, si sacar canteranos, si ir a torneo internacional, si quedar campeón, qué quiere América, traer un técnico acorde y darle estos tres meses. El técnico tiene que ser ya, darle estos tres meses, preparar el equipo durante toda esta competencia que no va a tener fútbol, dar un descanso en Copa América, retomar después de la Copa América, antes del torneo y tener ya un trabajo ganado para no empezar como cada seis meses cuando se fue Guimarães, que vino Lucas, después que se fue Lucas y que llegó Farías, porque la excusa es esa, es que él no armó el plantero, es que él no hizo esto, es que no. La excusa ya no va a ser esa, América tiene que contratar un técnico rápidamente, darle las herramientas que necesita, hacer una limpia importante de jugadores que no están rindiendo, ya desde la edil está en esa lista, y América, pues, en los próximos días, en las próximas horas, perdón, dará a conocer de manera oficial la salida del técnico César Farías, hay que pagar una indemnización por esto, y por supuesto, empezará a entablar negociaciones con algunos técnicos que tienen en carpeta ya el cuadro de Escarata, vamos a intentar averiguar cuáles son, para hacerse al bando de la institución Vallecaucana, en este lado americano, en este lado rojo de la ciudad del Valle del Cauca. La opinión de ustedes, ¿qué piensan, qué jugadores deben más salir de la lista que ya les mencioné? ¿Debió irse o no debió irse César Farías? ¿Y qué técnico le gustaría que viniera al cuadro de Escarata? La opinión de ustedes, déjala en la caja de comentarios. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.